¿Quieres ahora o...? No, yo creo que... ¿Quieres calitarlo un poquito de ahí? ¡Pero qué haces! ¡Locura! ¡Pero qué haces! ¡Pare! ¡Qué locura! ¡Nerviosa! ¡Pare! ¡Pare! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajando, bajando, bajando! ¿Ve cómo conduces? ¡Cándale esto ya! ¡No! ¡Profesionalidad! ¡Sí, mierda! Aquí sigue el AML, campeón de España ¡La derecha! ¡Ah! ¡Pare! ¡Madre! ¡Qué locura! Vamos a refrescar en abrigo... ...du pus... ...puiso... 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 Yo qué sé. Yo qué sé cómo se pronuncia esto. ¡Joda la larga! Yo es que lo está batiendo... ...de broma y más, ya... ¿Mandureras toma y cerveza para bajar? Sí, por supuesto. Cada bajado no es cerveza. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, lo dicho... ...el primer día aquí en Madeira. Vamos a... ...hacer unos remontes... ...bueno, ahora explicaré un poco... ...y aquí tengo... ...los compis de fatiga. Sí, 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 sí. ¡Yiii! ¡Mone! ¿Has ganado o no? ¡Muchas! 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 Que nos van a hacer los remontes... ...y creo que llevamos también guía. Así que... ...nada, para sacarle el máximo provecho a estos tres días que vamos a estar por aquí. ¿Ahora o...? ¡Primeras impresiones! Primeras impresiones... ...freno... ...ha cogido aire. ¡Hostia! Que todo va sin batería. Bueno, en el primer trámico... ...estamos en el parque ecológico de Funchal. Paddy, abre. ¿Tú mismo? Bueno, vamos... ...primero tranquilico... ...para ver... ...sobre todo terreno, bici... ...y demás. Muy diferente. La bici... ...de bike... ...a esto. Habla de pedaleo. Vamos a ir de... ...de menos a más. Venga, que no levanto mucho polvo. Esta la abro yo... ...a ver cómo se da. ¡Papá! Buah... ...buah. Wow. ¡Uh! ¡Qué loca la bici! ¡Papá! ¡Qué vista! ¡Uh! ¡Uh! La bici va muy bien. Hace falta para hacerse a ella. pero va muy bien bueno iremos un poco tranqui que son tres días y el primer día no se pueden gastar las pilas tenemos también subidas bastante técnicas de vez en cuando y la verdad es que fundan aquí cuanto más fuerte venga cuanto más fuerte venga mejor físicamente quiero decir no he llegado iba lento tiene ahí una zona de pedaleo que me ha faltado rabia muy físico esto porque no se como se verá en la gopro pero es llano esto casi llano vamos con otro tramo ha dicho que aquí hay algún drop iremos con un poco de vista que a veces los drop son un poco delicados estoy pasando como un nano bueno venga la rueda la rueda de de juguid de juguid no me acuerdo tengo un nombre guau si, si, muy bien el polvo que guapada bien, bien drop vale, estaba muy bien para tirarle pero falta de seguridad de confianza guau que locura vamos a seguir con la mandanga que precioso que precioso que bonito pero ese es que bajada siempre cuando va siempre cuando he estado a punto de darte un poco siempre cuando cuando vamos a algún lado siempre hay una bajada que dice esta me gusta más esta me gusta menos pero es que aquí no sé no sé cuál decir porque todas tienen unas más naturales otras más bypar como esto esto es puro bypar bypar pero mucho más chulo que un bypar más natural más boscoso no tan limpio tan como que cuidado venga que esto pinta un salto ahora wow que locura que locura que locura que locura uuuuuh pero que haces bien bien venga te doy redificando te doy redificando abajo que es que esto va con la rueda adelante tomando esas bajas tomando que lástima que no se vea bueno que tampoco que sea ningún pero vas con la rueda adelante todo eso vamos 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 wow que si toma fresco wow de locura lo has visto lo has visto he estado puntico a punto de caramelo que guapa bueno vamos a soltar los pobres esto es que pide ah no que mal he quedado dios el pari las va dejando drop vamos pari ya dios que que paso ahí es más raro dale 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 wuuu 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 se nota en el manejo wuuu 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 Tienes apoyo, no te vas a caer ¿Estás hecho el daño? ¿Estás hecho el daño? ¿Estás hecho el daño? No, no Vale, pues ahora jajajajaja Preciosa esta zona En vegetación, es la zona más chula que hemos tocado hoy Guau, que locura Llevo la garganta, acabo de empezar Llevo la garganta ya un poco tocada Voy a dejar un poco Te voy a dejar un poco, Paddy Dale, dale Es que es Es casi imposible Esto es mejor Venid No sé si estará La parte con más vegetación Se supone que estará Con menos polvo Guau No se ve No se ve Un poco que se vaya Que es que si no Vale Vamos Uh Está muy suelta la tierra Y se levanta una polvared de miedo Exagerado Guau Que guapa Que guapada No has pillado Guau Un regalo para el canal Si si Guau Que cambio de colores La sombra y sol aquí las gafas muy importantes que gafas elegir es super importante yo aquí estoy echando de menos pantalla transparente o fotocoromática pedaleo ha dicho técnico vale vale un tramo ahí un poco técnico pero nada raro yepa ya nos vamos curva encerrada curva encerrada esta velocidad muy buena porque así vamos contando vamos cantando lo que hay entre todos hay que compartir nada más vamos bien esta es una velocidad muy disfrutona son tres días y no te puedes exprimir si no luego puedes acabar mal roca vamos a darle que este es una máquina leyendo el terreno bueno aquí por lo visto tenemos un drop bastante bastante pronunciado dale que no tiene nada dale no tenía nada no tenía con esta bici me tiro yo por ahí no 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 tiene nada no 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 es no es no es difícil hay que verlo primero pero es dejarla es dejarla caer no tiene nada no es difícil no tiene nada lo que digo es que es parís mes tío un pelín más si le vas a tirar no si no vamos Paddy te muestra oh yeah bueno aquí va Jairo a probarse déjalo un poco más un poquico más un poquico más te ha repuntado te ha repuntado porque la tenías que haber dejado un pelín más déjalo un pelín más un pelín más vale bueno bueno a ver que salvaje vamos detrás de de hui tratada muy buena y muy limpia drop 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 que locura drop drop nerviosa ovejas ovejas cuidado muy guapa ese trago muy guapo muy guapo que maravilla cambia no tiene nada que ver no tiene nada que ver lo que hemos hecho a esto nada esto me gusta mucho dale 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 pero sin caerse ¡Dale, dale! ¡Guau, tío! ¡Qué trabajado que está esto, eh! O sea, alucinante Alucinante Lo que hay aquí Buena Bien puesta Alucinante lo que hay aquí Me he dejado caer por la piedra Muy guapa Curva mala, curva muy mala Ya nos ha advertido Uy Que Que teníamos curvas Muy malas ¡Uy, cabrón! ¡Vete, tonto! ¡Se van a mirar! ¡Uh, uh, uh! ¡Eba! ¡Mati, tranquilízate, eh! Si ves que tal, paramos un poco ¡Qué barbaridad lo que hay aquí guiado, eh! O sea, increíble Bajada súper larga Aquí lo he dicho Aquí hay que venir fuerte, eh Físicamente Muy fuerte Ya lo digo Y con buena gafa ¿Dónde vas? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Qué guapada! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Qué guapadía! ¡Uh, uh! ¡Buah! ¡Sin palabra, eh! ¡Sin palabra! ¡Bajada! 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 ¿Has visto? ¿Qué? ¡Dios! ¡No se ve nada, tío! ¡Nada! ¡Va! ¡Va! ¡Va, tío! ¡Qué asco de polvo! Aquí vamos con Yuwao ¡Nuestro remontador! Y aquí con... Con... Con Hui Que vamos, que es un... Ah, decir que se dedica todo el año a ser guía Se le nota, ya os lo digo Todo el año Bajando, bajando, bajando ¿Te cansa esto al final? ¿Te cansa? No, no Si tengo una cerveza Al final, todo bien Es el mejor método de comparación Ah Pues, aquí hay un pro, eh Pro... Está todo el año dándole Un pro de los buenos No lo está demostrando, ¿no? Está demostrando el guía que es un pro, ¿no? Bueno Pues nada Vamos con los remontes, ¿no? Sí, vi como conduce Cámbiale tú, ya ¡Qué profesionalidad! ¡Buah! ¡Nerviosa! Mucho drop, ahí seguido Y terreno roto Hacer una senda Eh... Que según Hubi Es bastante técnica A ver... ¿Cómo se da? Seguro que bien A su rueda Seguro que bien Porque la verdad es que la rueda de Hubi Me está gustando muchísimo Si venís por aquí y preguntar por él A ver si puede ser el guía Porque vamos ¡Derecha! Se está portando de categoría Como... Como si nos conocese de toda la vida Que guapa Que guapa Que guapa Que guapa Que guapa Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Si, mierda Que cagrón que eres A eso es algo que tengo A eso es algo que tengo miedo De ir, de ir detrás me ha dejado todo vendido menos mal que no era, menos mal que no era muy harto, si no caigo por arriba Llamamos a un campeón de España, pronunciate eso es lo que dicen, habrá que demostrar el ruedas aquí sí que le vele, campeón de España pero de bicicleta no, de motocicleta bueno, pero tiene mucho que ver, de dos ruedas ¿de qué? con el aire de triad y de supermotor, tío, te explico un campeón de España de triad y supermotor Paco, anota vale, está diciendo que donde tenemos donde tenemos cintas rosas hay que buscar la derecha muy guapo hay que buscar la derecha cuando nos encontramos con cintas rosas porque hay traspadas bastante complicadas para no tener ningún accidente mejor siempre derecha que velocidad a mí que velocidad a mí que velocidad ¡Dios, que me paso! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Madre de amor! ¡Es hermoso! ¿Cómo tenéis esto aquí? ¿Cómo tenéis esto aquí? Sí, es la mejor, la isla más bonita del mundo. ¡Dios, claro que sí, del mundo! La isla más bonita del mundo. Aquí no te cansas tú de conducir, ¿no? ¡No, no! El mar de nubes es más grande que he visto en mi vida. Bueno, ya nos hemos dejado un poco el polvo. ¡Uuuh! ¡Qué cruza! La parte... La primera parte ha sido... Un escándalo de polvo. ¡Fua! ¡Fua! El cuerpo ya... ¡Cuidado, curva mala! ¡Uuuh! ¡Esa piedra! ¡Estaba peligrosa! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Cuánta belleza! Bueno, de ahora a los cómpicos que yo solo me aburro! Y por eso la área que vamos andar hoy será aquí hoy y sábado. Vamos andar en esta zona porque es la área que tenemos más trilos y tenemos los trilos de IWS. Y mañana vamos para el otro lado de la isla, a la Oeste, y aún voy a pensar un poco si hacemos de mañana aquí, a la Oeste, y después del Norte, donde hay un parque natural de madera, o si hacemos al contrario. Pero yo creo que será mejor hacer a la Oeste de mañana porque es el sitio que tiene más calor y más polvo. ¡Como baila la bici! ¡Wua! ¡No se ve! ¡No se ve nada con el polvo! ¡No se ve nada! ¡Me he quedado ostioso! que guapa vamos a refrescar en abrigo poiso yo que se yo que se como se pronuncia esto abrigo do poiso a tomar viento vamos a tomar una cervezuela ya de primera mañana porque a la garganta a la garganta a la garganta gorgol nos han entrado unas angustiones bueno dice que a coral está hecha aquí en madrid exacto aquí los endureros tomáis cerveza para bajar pues sí por supuesto cada bajado no es cerveza es más flow ¿no? más flow muy más flow no hay más buracos adelante vale con dos cerveza más flow claro cuanto más cerveza más suma de flow más level más confianza más suma de confianza en level ¿no? siempre en un peralte en un peralte con un poco de curva así es como se hace bueno hecho Paddy increíble la tasa ahí buena velocidad bueno es que hay que doblar en el aire yepa están todos ¿no? sí ¿estás todos? vale me toca que me da envidia bueno tampoco es está bien está bien está bien ninguna locura el otro mundo guau 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 todo que locura de vista de vista y de polvo no se ve con culo Iván a ti que te gusta a ti que te gusta más la cerveza o el enduro las dos cosas es que sin cerveza no hay enduro y sin enduro no hay cerveza y encima la cola la artesana de aquí la artesana ya nos hemos picado es del año que hicimos nosotros con la cola y y y y y oye los gargos como van y 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 manguera todo. Esto por hoy ya se ha acabado. Darles las gracias al par de dos porque vamos, mejor es imposible hacerlo. Muchas gracias chicos. Mejor es imposible. Este como conduce, que no nos ha mareado ni nada las curvas. Y este es el cherry de los guías. Bueno, mañana más. Y mejor no, va a ser igual porque es que hoy ha sido... Digo, mañana va a ser más y mejor, no. Más e igual. Porque mejor... Terminar mejor es imposible. Mejor es imposible. ¿Alguna caída? ¿Alguna caída por ahí? ¿Alguna recogió alguna patata? Mañana más mejor, ¿no? Depende. Es un buen reto, es un buen reto. Apenas hay polvo. Vení que está todo muy limpio. Bueno, como he dicho, mañana va. Chao.